El llamado poeta suicida fue el nombre que se le dio a Medardo Ángel Silva. Su unilismo bien marcado lo llevó a vivir triste 21 años. Él es considerado como el poeta modernista más famoso de Ecuador. Nació un 8 de junio de 1898, hijo único de un matrimonio descendiente de una familia de músicos. Su padre fue pianista y afinador de pianos, estudió la primaria en la escuela filantrópica e inició la secundaria a los 11 años. Decían los rumores que él de niño se acercaba a ver cómo llevaban los ataúdes al cementerio. Debido a distintas circunstancias, abandonó sus estudios y empieza a trabajar en imprentas, así mismo como profesor secundario. Vivió en la casa de sus padres junto a Ángela Carrión Vallejo, con quien tuvo su única hija María Mercedes Glofe Silva Carrión. Desde temprana edad escribe versos que envía a periódicos locales. Sin embargo, tuvo que esperar algún tiempo ver publicados sus escritos. Fue en la revista literaria Juan Montalvo, que tiene su primera aparición pública. En delante su carrera sería imparable. Se dio a conocer en los círculos literarios, hasta merecer el respeto y la admiración de poetas, escritores, periodistas, entre otros, con los que mantenía amistad y correspondencia. Trabajó en el diario El Telégrafo. En una habitación se encontraba un piano. Decían que era hermoso escucharlo como entonaba un piano, pero en su soledad tocaba piezas como las de Frederic Shopping. Medardo escribió varios versos que demuestran cómo era la vida agitada y bohemia de Guayaquil en ese entonces. Horas del prostíbulo y del garito colmado de carnes laceradas y almas feas, horas del puñal asesino y la serenata. Silva también describió escenarios donde se afincaba el vicio. Los fumadores de opio en ese entonces estaban ubicados en la calle Escobedo, la calle Maldita, como se la conocía. Sobre las esteras, poco a poco, se van percibiendo los cuerpos tendidos. Hay hasta nueve fumadores. El olor del veneno satura la pieza. Escribió bajo los seudónimos de Jean de Grey y Oscar René, que adoptó en 1915. De sus obras fueron publicadas María Jesús y el árbol del bien y del mal. El resto quedaron inéditas. Sus obras más importantes y conocidas son El árbol del bien y del mal, 1918, poesía. María Jesús, novela, 1919. La máscara irónica, ensayo. Trompeta de oro, poesía. Hay una anécdota conocida de El árbol del bien y del mal. Y que un día retorne a ti, cuando esté mi cuerpo maduro para la eterna cosecha y me lleven a dormir el largo sueño en el herboso cementerio del pueblo. Y que de mi carne dolorida brote después un ramo alegre de florecillas, de los campos en cuyos cálices beban las gotitas del cielo, las irisadas mariposas campesinas y los egrestes pájaros. Debido a que Silva no poseía los recursos económicos para imprimir, obsequió varios ejemplares a sus amigos cercanos y envió otros al exterior. El resto los puso en venta en las librerías locales. Tiempo después, de un momento de rabia, Silva incineró gran parte de sus ejemplares restantes, al ver que no se había vendido ni uno. Aunque el libro alcanzó un éxito considerable en Argentina, Perú, habiéndose agotado en pocas semanas todos los ejemplares enviados. Él tenía una relación de cartas con los demás escritores, de la llamada generación decapitada, como Arturo Borja, Ernesto Novoa y Camaño, y Humberto Fierro. Es una generación que canta al desaliento y a la derrota. A las 8 y 30 minutos de la noche del 10 de junio de 1919, dos días después de cumplir 21 años, vistió de traje negro, zapatos de charol, bastón, corbata de seda negra, y fue a casa de Rosa Amada Villegas. Allí se suicidó de un disparo en la cabeza. Él dijo que me amaba, tendría yo entonces entre 14 y 15 años, muy joven, en escasa experiencia, fácilmente sugestionable, fuimos enamorados corto tiempo, si yo lo hubiera amado realmente, jamás habría sido feliz a su lado. Testimonio de Rosa Amada Villegas Nadie olvida el alma en los labios, que según la leyenda escribió a pocos días de suicidarse a mano y con tinta roja. Los versos que dedicó a Rosa Amada Villegas son cantados como pasillo hoy en día. En la reconstrucción de la escena del suicidio, Adolfo Simons revela textualmente, después de unos minutos de charla con la chiquilla y con la madre. Pidió permiso a la señora para hablar a solas con Rosa Amada, en la sala. Él le indicó dónde debía sentarse. Le dijo cuatro veces, acércate más y atiéndeme cinco minutos. Y como era la cuarta insistencia, y cuando ella se disponía a acercarse, escuchó una detonación. El poeta había muerto. Medardo llevó con él a la tumba, un movimiento casi extinto hoy en día, debido a la época en que se encontró. Él llevó consigo el mismo dolor que era su vida, y nos demuestra su historia como el que era el abismo. Si no nos ayudamos, podemos acabar con nosotros mismos. La vida es un misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra. Rubén Darío